de TIC en Dynamic Mind, empresa de análisis e implementación de tecnologías emergentes, ha sido CTO a cargo de soluciones mobile, VR, Games and Vintage, con base en mobile, API y RESTful, es co-founder de O. Estudios Media Solutions, a ver si lo dije bien, empresa de soluciones bancarias e-learning con base en web y RIA, arquitecto de soluciones enfocado en el desarrollo de sistemas en desktop y web basados en tecnologías de Microsoft, ASP, IES, con más SQL Server y Open Source como Linux, Apache y ZF. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, Argentina, cuenta como estría en ciencia de datos por el MIT y el UTECH y ha participado del programa de negociación en Harvard Law School, Integrate en Big Data and Data Science. Es Scrum Developer, Agile Coaching y Scrum Master Certificado. Sin más preámbulos, damos el pase a Mario García, te invitamos a poder activar tu micrófono y tu cámara y a que nos puedas compartir más sobre este taller que va a estar buenísimo. Muchas gracias por la presentación. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, como ya han dicho, mi nombre es Mario García, soy ingeniero de sistemas y programo y desarrollo de sistemas desde 1995, hace aproximadamente unos 24 años que desarrollo de sistemas. Durante este trayecto he agarrado y he estado por todos los diferentes tipos de tecnología, framework y metodología de trabajo. Y una de las cosas que quiero compartir ahora es cómo encarar un proyecto de este tipo y cómo empezar a destrabar las partes más dificultosas que yo encuentro al momento de que un proyecto, un equipo empieza a ejecutarse o empieza a crearse. La idea principal es poder agarrar y ser pragmático, darles la herramienta necesaria, tratar de responder a sus dudas y más que nada también darle un enfoque pura y exclusivamente también de negocios. Porque no tenemos que olvidarnos que nuestra solución va a ser comprada por un cliente. Y si ese cliente no ve valor en la solución que nosotros entreguemos, de nada va a servir que nuestro proyecto tecnológicamente sea el mejor o a nivel de metodología sea el más adecuado. Tiene que servir al cliente. Si no sirve al cliente, todo lo que hagamos es en vano. Voy a empezar a compartir mi presentación. Por favor, confirme que se está viendo. Sí, estamos viendo tu pantalla. Bien, excelente. Le pido solamente un único detalle. Tuve un accidente en una mano, así que estoy ahora con la mano izquierda. Así que algunas cosas que voy a escribir y demás, tal vez van a ser algunos gravatos. No es que estoy sufriendo una ACV, sino que es difícil aprender a manipular una nueva mano. Realmente es muy complicado. Bien, voy a comentar un poco cómo va a ser el taller. El taller primero lo que voy a dar es un marco teórico, tratando de ver cómo es toda esta relación entre design thinking, un poco también lo que es el MVP, cómo se relaciona con el prototipo. Después voy a llevar algunas herramientas y recomendaciones sobre cómo llevarla adelante. Y por último, lo que sí me gustaría es poder agarrar y ayudarlos a enfocarlo en los problemas principales que yo voy encontrando al momento de desarrollar una solución. Bien, arranquemos de una forma pragmática. Cuando arrancamos nosotros con un proyecto, lo primero que tenemos que tener en claro es qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a plasmar en una solución. Es un proceso de descubrimiento. Pero sí tenemos que tener en claro nosotros cuál es el segmento que queremos encarar. En este caso, por ejemplo, el de agricultura. En la presentación, cuando lo realicé en su momento, era una problemática la congestión del transporte público. Entonces, ¿cuál es la parte principal de todo esto? Primero, el éxito de un proyecto se basa en la comunicación del equipo. Si el equipo no tiene una buena comunicación y esa comunicación está plasmada en algún lugar donde podamos después nosotros acceder para ver cuáles fueron las decisiones que fuimos tomando y por qué las tomamos, el proyecto se va a empezar a retrasar por algo que realmente no es propio de la solución del negocio, sino que es de la dinámica de equipos. Y acá hay algo que sí quiero agarrar y transmitirle con mucha claridad. Lo más importante de una empresa y de una start-up es la cultura de la empresa. Uno cuando tiene una empresa tiene tres patas fundamentales. Tiene estrategia, estructura y cultura. La estrategia significa qué es lo que vamos a hacer a corto plazo y qué es lo que queremos llegar a hacer. La estructura es qué tengo disponibilidad tanto en recursos físicos como capital y demás para poder llevarlo adelante. Eso se puede llegar a copiar, pero lo que no se puede llegar a copiar es la cultura, es la forma como ustedes trabajan y como ustedes van a desarrollar la solución. Y ahí es donde, dentro de la cultura, una de las partes importantes es la comunicación. Lo que les recomiendo acá es algo muy simple. Toda herramienta que ustedes utilicen para este tipo de actividades tiene que ser la más simple posible. Si estuvieran en presencial y por ahí no estuvieran en remoto, yo les diría háganlo en papel. Olvídense de todas las herramientas tecnológicas, olvídense de todo eso. Háganlo en papel. ¿Por qué? Porque tiene que agarrar y todo lo que ustedes hagan estar atado a la finalidad del proyecto, que es generar valor al cliente. De nada me sirve a mí aprender una herramienta súper complicada, que me va a llevar cuatro o cinco días aprenderla, y en esos cuatro o cinco días no tengo nada para mostrar de avance en el proyecto que genere valor a lo que estoy haciendo. Entonces en este caso, a mí en forma particular, cuando estoy formando nuevos equipos que no están dentro de la empresa, que no están dentro de una determinada, lo primero que les digo es, todos tienen una cuenta de Google Drive. Listo, entonces arranquen primero generando una carpeta, donde diga por ejemplo proyectos, ahí directamente crean un primer documento, donde diga idea. Y lo que empiezan a hacer acá es escribir ideas. Por ejemplo, la primera idea, que sería al agro, supongamos que decimos, quiero predecirla, me gustaría agarrar y ayudar con el tema de induntaciones o la parte climática. Climática aplicada al agro, porque es algo que creo que estamos agarrando, estamos perdiendo mucha cosecha por el tema tanto de sequía o por lo que fuera. La otra idea que se me puede llegar a ocurrir es decir, bueno, utilizar estaciones de IOT para recabar información, lo pongo así en punto suspensivo, discúlpenme, pero tengo una mano que no está, IOT para recabar información, por ejemplo, de todo lo que sea la parte de suelos, en cuanto a minerales, a si está muy ácido el suelo, si está muy alcalino el suelo y demás. Y así siguen anotándose sus ideas. Tiene que ser algo bien sencillo. Algo muy importante que tiene este tipo de herramienta es que ustedes pueden empezar a colaborar después. Por ejemplo, acá, directamente ustedes pueden agarrar y añadir un comentario y al momento de alinear un comentario poniendo arroba, por ejemplo, se lo voy a asignar a Graciela. Estoy en la cuenta de DUTEC. Se lo puedo asignar a Carlos. Disculpen, ¿qué? Si gustas, Mario, te puedo ayudar también en la redacción de eso. Ah, genial. Mientras lo vas comentando. Te comparto. Sí, comparto un link. Bien, excelente, muchas gracias. ¿Dónde tengo acá el chat? Estoy buscando el chat del... Arriba, ver opciones. En esta parte. Ahí está. Ahí está. Y ahora voy a dar acceso para que lo puedan ver todo. Cualquiera que tenga el enlace. Bueno, aquí es donde ustedes pueden dar después acceso al... Para que cualquiera que tenga el enlace. Lector. Editor. Cualquier usuario de este grupo lo genere con la cuenta de DUTEC. Cualquier persona con el enlace. Ahí está. Bien. Ahí si quieren ingresar. Cualquier persona que tenga el enlace ya puede empezar a trabajar. Por ejemplo, acá. Le voy a decir a Carlos. Se lo asigno a Carlos. Y le digo... ¿Qué te parece la idea? Y se lo asigno. Y se lo envío. De esta forma... Cosas importantes que están subiendo acá. Yo ya estoy trabajando y estoy colaborando con un compañero. A la cual cada uno de los puntos que voy generando de importancia se la voy asignándola. Aquí es una parte donde ustedes no tienen que restringirse en cuanto a la idea. O sea, por más loca que parezca, acá ustedes tienen que usar lo que es la parte del pensamiento lateral. O sea, por ejemplo, decir en vez de que sembremos en el suelo, ¿qué tal si sembramos en el edificio? O ¿qué tal si sembramos en el mar? O ¿qué tal si en vez de cultivo tradicional empezamos a agarrar y a ver si hay alguna forma de generar cultivos de algas y que pasemos a consumir cereales de algas? O sea, aquí no hay restricciones en cuanto a lo que ustedes tienen que soñar. Las ideas tienen que ser lo más abiertas posible. Y un punto importante es que ninguna de estas ideas tiene que agarrar y tiene que ser juzgada. O sea, dejen que la imaginación en este punto empiece a fluir y dejen que las cosas sucedan. Le voy a mostrar, por ejemplo, este documento que armé, que es el original del taller. Aquí cuando voy trabajando hay muchas cosas que son interesantes de ver. Por ejemplo, se puede ver todo lo que yo fui agarrando y comentando. Otro punto importante también está en ver las historiales del archivo. Esto es muy parecido a Word, que cuando uno quiere agarrar y quiere ver, dice, bueno, a ver qué sucedió cuando lo escribí acá en el 12 de septiembre. A ver, qué cosas cambiaron con respecto a la última decisión que tomamos. Ah, bien. Veo que agarré y cambié, borré algunos comentarios que venía haciendo, puse el índice y demás. Esta herramienta parece muy simple, pero realmente es muy poderosa. Y es muy fácil de usar, no tiene costo, solamente tiene que tener una cuenta de Gmail. Y le sirve mucho para agarrar y para trabajar en equipo. Otra cosa que a mí me sirve también esto de acá, es para agarrar y para llevar un memo de las decisiones que vamos tomando. El memo es algo muy simple. Se agarra, se genera una tabla. Una tabla que puede tener tres columnas, que podemos poner la fecha. Integrantes que estuvieron en la reunión. Y detalle. Y acá, por ejemplo, dicen, bueno, el día tanto, estudiamos reunidos tantas personas y lo que dijimos fue que vamos a empezar a desarrollar la idea 1. Por ejemplo, ¿no? Eso en cuanto a la primera herramienta que les recomiendo para empezar la parte de comunicación. Cuando el proyecto ya está un poco más avanzado y cuando hay más gente de sistema involucrada, este tipo de herramienta empieza a necesitar una parte más elaborada. Ahí es donde ya empiezo a recomendarles que utilicen, por ejemplo, puede llegar a ser Common Flow, que es este tipo de board, donde ustedes van creando diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, dictar curso. Esta parte de dictar curso puede estar en una columna de todo. La metodología Canva es muy simple. La metodología Canva es un repositorio general de cosas que me gustaría hacer, cosas que voy a estar trabajando en el día, cosas que estoy trabajando, cosas que ya descarté y cosas que ya hice. O sea, es algo muy simple. ¿Qué es lo que tiene interesante esta metodología para llevarla de esta forma? Es que sin necesidad que yo tenga que transmitirle a otra persona el equipo, ya sé que, por ejemplo, estoy trabajando en la lectura de este libro que es El Poder de los Hábitos. También estoy haciendo todo lo que es la parte de investigación de Automachine Learning, y estaba terminando de leer el libro de Entrepreneurship Disciplinado. Eso es lo que tiene este tipo de tableros que le permite a uno poder agarrar y poder ver cuál es la próxima tarea a ejecutar. Por ahí hay otras herramientas, por ejemplo, la de Trello, que para la parte de la de Trello realmente está muy interesante también. También se sacan una cuenta en Trello, esto de acá no tiene costo para la primera parte. Buscan el template de proyecto, lo cliquean, y en este caso tiene cuestiones ya prearmadas, por ejemplo, como proyecto de recursos, preguntas para las próximas reuniones, cosas que tengo por hacer, pendientes que tengo para trabajar, la parte de qué es lo que estoy bloqueado, o sea, esto es muy importante porque con esto de acá yo puedo decir, no pudimos avanzar en el prototipo porque me faltó validar si la parte legal de lo que quiero hacer es válida o no es válida. Entonces con eso el equipo puede agarrar, mirar rápidamente y puede agarrar y puede ver si puede colaborar o podemos ver el estado del mismo. Obviamente que esta herramienta, después por ahí si necesitan que se les explique cómo trabaja, tiene muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando tienen la parte de acá, ustedes le pueden accionar diferentes subtarelas, le pueden asignar un responsable de la misma, se le puede poner una fecha de entrega, realmente es muy interesante, traerlo para trabajar de ese lado. Bueno, y déjeme ver si me estoy olvidando algo más. Bueno, ya están las partes principales de comunicación. Esta de acá, si bien parece como que no tiene nada que ver con la parte del hackatón y demás, y más que en esta era de trabajo remoto, es esencial. Llega un acuerdo entre el equipo, porque seguro que tiene que haber gente que es de sistema, que esto le puede parecer trivial, pero hay otras personas que vienen de otras áreas que no son de sistema, o que no son de programación, o de IT, y que le cuesta arrancar y que le cuesta poder avanzar. No vayan con herramientas complicadas, por ejemplo como Shira, o como algún gestor de proyecto que sea mucho más elaborado, porque la finalidad de ustedes es puntualmente poder agarrar y poder generar algo de valor. Y esto no genera valor, entonces tiene que ser simple, concreto, y sin tiempo casi como para que uno lo aprenda. Recomendación primaria, manejen esto de acá, ponen acá las fechas, ponen la parte de cada una entregable, y ya con eso ahí es más que suficiente para llevar adelante la comunicación. Vamos a hacer la demo, la demo la vamos a hacer puntualmente utilizando un par de herramientas de colaboración. Para la parte de herramientas de colaboración vamos a utilizar, en este caso, la primera de todas que es DrawChat. DrawChat tiene una funcionalidad que es muy interesante, ingresan a esta parte principal. Una duda nomás, ¿se está viendo bien? O sea, no hay ningún tipo de problema en cuanto a transmisión. Excelente. Bien, esta herramienta es muy simple, arrancamos con crear un nuevo tablero, y acá viene la parte importante de estos proyectos que son Agile. Yo para poder trabajar en este tipo de proyecto, necesito poder comunicarme con el resto del equipo. Necesito poder trabajar con ellos libremente, y necesito que podamos agarrar y sentirnos parte del proyecto. Es como cuando, si tuviéramos una pelota, y solamente hay una sola persona que tiene la pelota, no es divertido si jugamos un partido de fútbol. O sea, todos tenemos que podernos pasar la pelota, y todos tenemos que poder jugar con la misma. Entonces de acá los invito a que juguemos un poco. Voy a copiar el enlace, se los voy a pasar, y ahora les voy a explicar de qué se trata esta herramienta. Esta herramienta, nosotros vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer lo que es una idea que queremos trabajar. Voy a generar una nueva página, para que ustedes puedan jugar en la otra. Yo voy a estar en la página 2. Y lo que les voy a decir es, bueno, nosotros estuvimos hablando de que queremos agarrar y atacar en la parte del clima. Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar en la primera de las ideas, la idea número uno, que es la parte del clima. Le pido perdón por la letra, pero sabrán disculpar. Entonces, ¿cómo me imagino yo esta parte del clima? Bueno, en la parte esta del clima, yo me imagino que va a estar un operador que se va a conectar a nuestra solución, que puede llegar a ser tanto una computadora o una laptop, esto parecería que fuera una laptop, o se puede conectar también a un teléfono. Vamos a suponer que este es un teléfono. Y me va a pedir a mí la predicción de los próximos días en cuanto a, no sé, a lluvia. Vamos a ponerlo así. O por ahí, tal vez, la parte de ustedes que es más complicada, la parte de terremoto. Supongamos que no existe la estación, ¿no es cierto?, de previsión meteorológica y demás, y que nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que ver? El primer paso sería poder agarrar y seleccionar el área a la cual yo quiero ver la previsión. Supongamos que dentro del país elegimos, supongamos que esto es, yo lo voy a dibujar a Argentina porque es de donde estoy, y decimos, bueno, que yo quiero la parte de San Juan. Selecciono San Juan. Una vez que yo seleccione San Juan, lo próximo que me va a decir es el rango de fechas que necesito, que me gustaría ver el pronóstico. Entonces, se me va a aparecer un calendario con fecha desde y fecha hasta. Donde aquí yo voy a tener, por ejemplo, hoy estamos 31 de enero, selecciono, y cuando le digo, bueno, lo quiero hasta el 15 de febrero. Esto acá se selecciona. Próximo paso, supongamos que llega a esta parte de acá donde me dice, por favor, déjenos su email para que sí le enviamos el reporte cuando lo tengamos listo. El email. Termina la acción. ¿Qué ha sucedido acá? Y vamos a agarrar y vamos a empezar a trabajar. Acá lo invito a que vayan a la parte 2 y en esta área donde tenemos solamente la parte de email, digamos, a ver qué otra información más le podríamos pedir al usuario. Tal vez le podríamos pedir el nombre, tal vez podríamos pedirle para qué lo necesita el clima, escriban libremente, o sea, pueden escribirlo, o sea, ya sea con el ratón o con el touchpad o con lo que fuera, lo pueden agarrar, lo pueden escribir, o sea, acá pueden hacerlo libremente. O sea, no la tengan miedo, escriban, escriban nomás que no vamos a romper nada. Pongo acá yo, por ejemplo, acá le dijimos que íbamos a pedir el email. Le voy a pedir a parte del email el nombre. Perdón mi letra. Y supongamos que digo, ah, bueno, mira, hay una parte que también me interesaría, yo vi una imagen que me gustaría anexar, puedo agarrar, puedo venir acá a la parte de imagen, anexo una imagen mía, como para que me conozcan un poco. Está subiendo la imagen. Bien, falló la imagen al subir, voy a tratar de subirla de vuelta. Bien, la idea principal, si voy a fallar nuevamente, es que yo puedo insertar imágenes, puedo agarrar y puedo venir a esta área de acá, por ejemplo, también, seleccionar algún tipo de herramientas, como para poder hacer rectángulos, óvalos, también puedo tener algún marcador, por ejemplo, si, bueno, la área principal que tendríamos que atacar primero es esta parte de acá. Supongamos que quiero agarrar y que quiero borrar parte del del tablero, digo, bueno, no, pero no terminemos acá, agarremos y también me gustaría que aparte aparte de esa de este paso vamos a poner una pantalla nueva que sea gracias, gracias por consultarnos, su reporte será generado dentro de las próximas 24 horas y cuestiones por el estilo. lo fundamental de esto de acá es que vean que ahora hay una herramienta para que ustedes puedan colaborar y compartir sus ideas y así como yo ahora estoy hablando con ustedes a través de un de esta meeting ustedes podrían levantar una meeting y empezar a charlar su idea digan, bueno, listo, esta idea me gustó mucho, pero también vamos a trabajar en la idea 2 entonces agarran van y la idea 2 que no me acuerdo cuál era pero vamos a suponer que son generar a ver, supongamos que decimos que quiero a los dispositivos IoT quiero un dispositivo IoT bueno, a ver, cómo me lo imagino y lo que me imagino es lo siguiente es cuando el tractor vamos a suponer que esto es un tractor el tractor está pasando por el campo acá tengo el campo lo que podemos nosotros tener acá son sensores de IoT que estén registrando información y que a medida que el tractor vaya avanzando como estos dispositivos de IoT no tienen una antena fuerte vamos a suponer que tenemos un problema de que no tenemos internet porque en el campo no nos llega internet a algunas áreas entonces decimos bueno, pero al momento que la cosechadora esté pasando cerca del campo lo que podemos hacer es que le envíe la señal a un servidor que vamos a tener montado aquí y que él vaya recolectando la información una vez que terminó la tarea en el campo y que el tractor llegó a una a la ciudad supongamos que yo que estamos en la ciudad llamo a la ciudad que acá sí tengo conexión con una antena de 3G o lo que fuera este de acá envíe los datos al sistema al sistema donde yo tengo que agarrar y tengo que agarrar la información si nosotros ponemos a empezar a hacer este tipo de prototipo y lo vemos como lo estamos trabajando podemos empezar a expresar ideas y esto ahora traducirlo tal vez en un requerimiento más formal de especificaciones tecnológicas o sea la primera parte es decimos necesito un sistema de IoT excelente el sistema de IoT que tiene que característica va a tener disculpen mi sobrinita que está por aquí el sistema de IoT lo que voy a necesitar es que tenga un chip que haga tal cuestión disculpen un segundito que está mi sobrinita perdonen la interacción un segundito por favor no te preocupes entiende no te preocupes muy bien recuerden que también podemos ir haciendo preguntas dejando en el chat algunas de esas preguntas que tengan y podemos también participar de este esquema que estamos trabajando online junto con Mario ingresando ese link que nos ha pasado les pido disculpas no te preocupes Mario supongamos que esto de acá ahora nos permite a nosotros enfocarnos y supongamos que entre el equipo tenemos dos perfiles uno de ingeniero electrónico y otro de sistema le podríamos empezar a agarrar y a pasar la especificación al ingeniero electrónico diciendo bueno aquí están los desafíos yo necesito que me desarrolle este dispositivo que va a trabajar de esta forma y él empieza a desarrollar su solución ahora como parte de sistema o como parte de un programador el del otro lado empieza a decir bueno tal vez podemos llegar a generar una app que cuando pase cerca levante a través de un bluetooth o de una red o de una red o después bueno vemos a ver la especificación tomo los datos y los guardo tal vez en una aplicación con tal registro la fortaleza de esto es puntualmente esto poder agarrar poder trabajarlo y después poder ya tener esto como documentación es mucho más importante todo este proceso que por ahí tener el el funcional andando y acá es donde quiero que entiendan un concepto importante cuál es la diferencia entre un prototipo y un MVP el prototipo es esto es poner a jugar ideas poder empezar a a ver si realmente lo que yo digo es factible o no porque tal vez el ingeniero electrónico me diga mira o sea cómo voy a tener acá con antena esto es carísimo cada una de estas antenas nos va a agarrar nos va a costar muchísima plata o no se puede tocar los tractores porque los tractores ya tienen un sistema EQ que que no se puede modificar o o tengamos en cuenta de que ya hay en el mercado ya se vende esto buenísimo si se vende esto lo voy lo compro y lo implemento y no tengo que que ponerme a trabajar con la parte de un ingeniero electrónico pero empieza toda esa parte de ahí que yo se lo puedo postrar rápidamente a una persona y que esa persona me lo empiece a validar si con esto puede o no puede generar plata ¿se entiende? esa es la esencia del prototipo el prototipo es si yo te lo muestro a alguien que pudiera invertir en mi negocio esa persona puede entender lo que yo quiero hacer y con eso generar un valor o sea que a él realmente le sirva si la respuesta es sí entonces el prototipo sirve y la parte inicial de la prueba de negocio está validada claro exactamente porque estamos acá en el tablero de diseño o sea suponete que te digo lo siguiente y esto de acá es algo que le quiero compartir en su momento tuvimos que desarrollar nosotros una solución para Estados Unidos y una de las cosas que nos enseñaron fue lo siguiente si yo te doy y te digo tenemos que agarrar y generar un proyecto que tal vez no sé si va a funcionar pero que no va a costar un millón de dólares versus yo te digo mira te puedo mostrar en papel mi idea y que alguien que algún experto me empiece a agarrar y me empiece a validar si realmente esto sirve o no sirve ¿cuál decisión sería la más inteligente? empezar a trabajar ya con el millón de dólares o empezar a agarrar y a tratar de de refinar la idea y ver realmente si eso podría llegar a tener impacto o no tener impacto antiguamente cuando vos encarabas encarabas haciendo el MVP empezaba diciendo no listo yo tengo que tener algo tengo que tener un prototipo tengo que tener perdón ahí en ese en ese contexto MVP y prototipo a veces se mezclan y es es difuso tenerlo pero quiero ser bien específico MVP es cuando vos ya tenés algo que puede mostrar al cliente que lo pueda utilizar que lo pueda tener en una app que lo pueda tener en un sitio web y prototipo es toda esta parte de acá que es la parte de pensar en la idea yo esto si se lo llevo a un inversor o se lo llevo a alguien que entienda el negocio me puede decir que esto es viable o no es viable esa es el la finalidad del prototipo en sí además me ayuda a mí a entender qué estoy necesitando porque fíjense un problema acá que encontramos es que si quiero hacerlo con IoT lo primero que tengo que ver es si tengo dentro del equipo algún ingeniero que entienda de IoT aún así aún teniendo un ingeniero IoT es viable que lo podamos producir en el país o es mejor comprarlo de otro lado todas esas preguntas solamente surgen cuando vos estás prototipando cuando estás armando tu solución y tal vez y esta es la parte más importante de esta parte ahí respondiendo a Indira es que es muy probable de que esta idea no sea la mejor capaz que después que termino de hacer todo esto me dice no, bueno está bien pero para hacer esto realmente no te van a dejar las grandes fabricantes de tractores que esto llega a puerto y vas a tener un montón de tragos ¿por qué? porque ya lo traté de hacerlo y no pudimos yo lo adelante uy bueno bueno volvamos a la otra idea vamos a la idea 2 nos ponemos a continuar a ver tratando de ver si puedo predecir el costo de hacerlo este cambio de idea y la maduración de la idea es mucho más barato hacerlo en papel que hacerlo en un MVP funcional ¿se entiende? o sea eso es lo que quiero que quede muy claro esto de acá es poner a jugar la idea y no restringirnos con las ideas que se nos ocurran es empezar a debatir empezar a conocernos como equipo y empezar a trabajar en conjunto genial bueno en sí si yo le diría ¿qué es lo que es un prototipo? es esto es poder agarrar y poder trabajarlo es esta parte también de acá es mostrar cómo va a ser el flujo cómo van a trabajar cómo qué son las cuestiones que después yo tengo que empezar a preguntar por ejemplo supongan que yo agarro y termino de hacer este prototipo nos vamos re contentos a mostrárselo a un inversor y el inversor como está continuamente escuchando ideas y demás o algún mentor le dicen sí muchacho pero existe la estación meteorológica que se lo da gratia esto de la previsión del clima y también la parte de terremoto ¿qué sucede en ese caso? ¿ustedes se tendrían que poner bien o se tendrían que poner triste o tendrían que seguir adelante a toda costa? ¿cuál sería su respuesta? o sea si alguien le dice no pero eso ya existe puede ser reformular sí pero también puede ser algo muy importante es fracasar pronto y fracasar o fallar o errar no es una mala no es una mala palabra no es algo que ustedes tienen que agarrar y tienen que sentir vergüenza al momento de que eso suceda ¿por qué? porque le digo que para mí es mejor que ustedes me digan en 10 minutos vayan y vean que ya existe la estación meteorológica a que yo gaste dos años de mi vida durmiendo muy poco tiempo tratando de que esto a toda costa funcione cuando sé que no va a funcionar porque ya hay otra cosa ¿se entiende? o sea ese punto es mucho más importante que cualquier otro punto que alguien me diga sí, sirve no, no sirve ya hay algo que te lo soluciona cambiar rápido de lugar porque puede llegar a ser otro tema que también surge por ejemplo que supónganse de todo lo que es la parte de ecología ¿por qué hoy por hoy no reciclamos muchas toda la basura que tenemos disponible? si sabemos que estamos contaminando al mundo sabemos que estamos dejando un mundo peor para nuestros nuestros hijos y nuestra gente que nos siguen sabemos que realmente es algo que es súper necesario es más el cliente global y todo lo demás o sea está ahí y es verdad y la respuesta está porque no es viable económicamente en este momento entonces ¿qué es lo que le conviene a ustedes? muestren la vida rápido erren rápido o fracasen rápido no tengan miedo a esa palabra y continuamente estén evolucionando en la búsqueda de 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 la solución del problema que ustedes quieren enfrentar pero no no se centren y tampoco se nublen en algo o sea eso es puntualmente esta esta primer parte bueno y después la diferencia contra el MVP ahora vamos a empezar a hablar con con esa parte chicos vamos a arrancar ahora con un poco no se si en la otra hackathon había una parte de lo que era la parte de design thinking no se si en esta parte estuvo también la misma la misma la misma currícula pero se lo voy a ahí Mario te contamos un poco tuvimos una sesión para ver design thinking hicieron algunas algún repaso de la metodología no no desarrollaron como tal cada uno su proyecto pero si en general lo pasaron igual que el excelente excelente bueno yo lo voy a hacer lo más expeditivo posible y voy a poner las partes que a mí me 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 suena más al momento de encarar esta parte de acá primero es un vamos a la definición es un método que permite entender mejor las necesidades necesidades del usuario o cliente crear soluciones innovadoras e iterar rápidamente para corregir vamos a desglosar un poco qué es lo que dice esta parte de acá primero necesidades una cosa es algo que a mí me gustaría que suceda y otras cosas son mis necesidades y esto de acá quiero que lo entiendan para entender cómo es la parte de prototipado yo al momento de ir al supermercado me gustaría traerme de todo de todo o sea agarrar y traerme 20 kilos de asado para poder agarrar y festejar con toda mi familia me encantaría también poder comprar todos los juguetes que están disponibles para regalárselo a los chicos que voy viendo que son conocidos míos y gente que quiero pero la realidad está en que yo tengo un presupuesto que es acotado al momento de tener un presupuesto que es acotado ahí a mí me empiezan a surgir realmente cuáles son mis necesidades unas son las cosas que yo quiero y otras cosas son mis necesidades entonces es muy importante que usted al momento de empezar a desarrollar su solución empiecen a distinguir esas dos cosas que son muy importantes necesidad es algo que la solución mía tiene que estar sí o sí no puede no estar algo que quiero o algo deseable es algo que es superfluo es algo que es un accesorio pero que no sería fundamental para mi proyecto vamos a un ejemplo muy concreto si yo tengo un auto y es mi primer auto me encantaría o desearía que se fuera una Ferrari me encantaría que mi primer auto sea una Ferrari pero mi necesidad básica es moverme es moverme de un punto a otro punto entonces bajo esa necesidad tal vez tal vez empiece a descubrir que no necesito un auto y que necesito una bicicleta porque es lo que puedo pagar en este momento ¿se entiende? ese es el concepto de necesidad otro punto importante es el tema de diferenciar al usuario del cliente un usuario es la persona que va a estar usando valga la redundancia su solución en forma continua por ejemplo vamos a suponer que estamos en un supermercado y tenemos una cajera y nosotros estamos desarrollando una solución para el punto de ventas la persona que la va a estar usando nuestra solución por 8 horas por día va a ser la cajera que va a utilizar el escáner va a escanear va a buscar los precios va a hacer la sumarización le va a dar enter y va a cobrar pero ese no es mi cliente el cliente es la persona que me paga por mi solución y acá para que se entienda bien claro es lo siguiente ¿la cajera me pagaría un millón de dólares por mi sistema? no no ahora el cliente que es la cadena de supermercado ¿me pagaría un millón de dólares por mi solución? sí entonces es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar rápidamente cuáles son las necesidades del usuario versus las necesidades del cliente la necesidad del usuario es que sea cómodo que sea fácil de utilizar que sea dinámico la necesidad del cliente es que genere valor es que la solución que yo me compra le agarre y le repercuta en algo que ellos sientan de valor y acá la parte de valor quiero que entiendan muy claro valor hay muchos tipos de valores o sea por ejemplo mucha gente va a que la familia esté bien mucha gente valora que el mundo sea un lugar mejor y hay otro tipo de valores que por ejemplo son el tema de dinero el tema de ahorro de tiempo y ahorro de dinero también o la mejora de proceso dentro de la parte empresarial lo que ustedes van a tratar de siempre resolver van a ser problemas relacionados monetarios de tiempo o de procesos entonces es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que tienen que cubrir de necesidad a su cliente o sea la persona que paga el tipo que va a agarrar y va a poner una inversión para poder tener un retorno solución innovadora obviamente que están en esta hackathon así que esa es la parte más divertida y la que ustedes van a tener y tener rápidamente esta es una parte fundamental por eso también la puse en la subrayé me voy a adelantar un poco para que entiendan esta parte después de volver que es la siguiente yo quiero un auto pero tal vez que con una patineta ya resuelva mi problema entonces tal vez ustedes como solución que le van a dar al cliente de su problema supongamos que volvemos al al proyecto de tener IOT para poder agarrar para poder medir el el sensado tal vez tal vez la necesidad del cliente es saber si yo puedo sembrar o no un determinado tipo de cultivo en este terreno y tal vez tal vez con agarrar y contratar a 20 personas que vayan y tomen muestras del suelo y la agarren y después o me lo carguen de mi sistema resuelva también el problema que por el que cosas estarían buena de esa es que yo no tengo que desarrollar un dispositivo de IOT tampoco tengo que desarrollar una solución que se conecte contra el tractor y la necesidad del cliente el que pone la plata es resuelta con una solución muy simple ¿se entiende? entonces esa es la parte que ustedes también tienen que tener muy claro de esto de acá y tener rapidamente empezar con lo mínimo lo mínimo mínimo que necesita al cliente y a medida que vamos agarrando vamos generando conocimiento porque ustedes al momento de ir presentando una solución se lo van a presentar al cliente y el cliente dice uy que bueno me gustó mucho esto me gustaría que también además tenga esto porque si tiene esto yo después lo puedo venderlo o puedo agarrar y puedo hacer tal otra cosa y ustedes vuelven de vuelta al tablero y vuelven a a trabajar y ahí está la última parte la corrección que es la de que ustedes agarren y digan listo ya entiendo de que esto es realmente lo que les servía esto lo que nos haría empecemos a iterar la forma más fácil de ver esta parte de acá que el prototipo donde nosotros estamos metidos dentro de la parte de 6-5 y en el accidente supónganse que ustedes tienen una empresa de repostería y hay un cumpleaños y le cargaron una torta y ustedes agarran llega el día del cumpleaños y se presentan y le dicen uff no saben la torta que tengo o sea no saben la idea de hacer la torta la voy a hacer con cosas que después cuando la pongamos tenga luces LED y va a ser hermosísima y el cliente va a decir pero no me trajiste nada no veo nada o sea ¿dónde está la torta? versus agarrar y decir bueno miren aquí está el bizcochuelo no pude llegar a hacer toda la torta completa porque no llegué pero por lo menos tienen ustedes algo para agarrar y para decirme si realmente es lo que les sirve o lo que no les sirve obviamente que el cliente va a mirar eso y decir no yo quería una torta completa pero en este caso cuando nosotros estamos en solución innovadora realmente va a ser la primera torta que se cree entonces realmente el cliente no va a saber la definición final de torta sino que la veí descubriendo con ustedes en este punto de acá en esta metodología el prototipo y el MVP se empiezan a a mezclar un poco por eso es la salvedad que quería hacerle en la parte anterior el parte del prototipo primero es producir algo que nos permita mostrar el público objetivo la solución que hemos propuesto esto de forma rápida y sin recorrir en grandes costos fíjense yo acá le pude transmitir sin costo porque ninguno de ustedes puso dinero la idea de la solución y además pudimos agarrar y pudimos ver una alternativa pudimos decir tal vez no haga falta todo esto tal vez no haga falta meter la solución de IoT la descartamos y tomamos muestras en forma manual y se la enviamos al sistema para que preliga eso de ahí es la premisa de lo que ustedes tienen que tener tienen que ser rápido y no tienen que incurrir en costo hay personas que son mucho más avanzadas y son programadores que tal vez tengan varios años y les sea más fácil a ellos programar la solución que plasmarla en un papel porque ya tienen la experiencia o sea tienen muchísimos años trabajando entonces esas personas para ellos no es incurrir en un costo desarrollar una aplicación sino que reutilizan código que ya tienen trabajando y demás pero si en el caso de que no sea esa la el caso no se vuelvan loco tratando de tener una herramienta súper sofisticada porque acá vuelta el papel o este tipo de herramienta de colaboración es más que suficiente bien ¿cómo se aplica todo esto del design a la jacatón? y es mira es simplemente generar ideas rápidamente o sea no trabarse nuevamente generemos ideas veamos a ver cómo la podemos llevar a una discusión la discusión siempre que sea lo más sana posible porque nosotros lo que tenemos que ver es de identificar el problema identificar el problema real y volvemos a la parte del auto yo tal vez mi deseo es agarrar y poder tener una Ferrari pero mi problema real es desplazarme rápidamente de un punto al otro y tal vez con una patineta ya lo resuelvo entonces esa es la parte fundamental entender cuál es el problema el problema no es que necesito un automóvil el problema es que lo que yo tengo que resolver es cómo me llego de un punto A a un punto B de una forma más rápida cómo lo haga va a depender mucho de la creatividad de la solución y algo muy importante también de mi cliente porque si yo quiero desarrollar una Ferrari y no hay gente que me compre la Ferrari todo lo que haga va a ser en vano acá viene lo del producto mínimo viable la parte del producto mínimo viable ya es algo que yo puedo agarrar y puedo mostrar y que funciona se entiende y el funciona es un es un esto podemos llegar a discutirlo porque por ejemplo dentro del área de desarrollo nosotros decimos que mocapiamos o o hacemos staff de algunos servicios entonces realmente no es que funciona sino que hacemos que determinadas partes de nuestro proyecto funcione pero para simplificárselo es si ustedes van a desarrollar una aplicación es que le puedan agarrar le puedan dar una aplicación a la persona y que no importa si no hay login no importa si no hay permiso de usuario si ustedes por ejemplo la aplicación suya es tomar una foto y subirla o hacer una detección por ejemplo de imágenes supongamos que queremos hacer una app muy simple que sea la siguiente quiero una app que me diga yo agarro tengo un usuario que tiene el teléfono y acá hay una planta vamos a poner que esta es una planta quiero que tome una imagen de la planta le envíe esa imagen a un servidor remoto que va a estar trabajando con Computer Vision y me diga de acuerdo al color de las hojas si le falta o no le falta hierro a la planta vamos a poner que tenemos ese modelo el MVP acá lo más simple lo más sencillo puede llegar a ser directamente una app que tal vez sea una aplicación web también que tome una foto o que yo seleccione una foto que ya he tomado tal vez porque no hace falta ni siquiera que tome la foto real de la planta sino que yo ya tenga acá en una app varias fotos se la envíe al servicio y el servicio me diga con una respuesta si le falta o no le falta hierro vuelvo a la parte de acá eso de ahí ya sería un MVP o sea yo se lo puedo dar a alguien que en su computadora selecciono una imagen de una foto la sube y me da una respuesta ¿se entiende? bien ahora a las a las 5 vamos a hacer un break de unos minutos porque sé que ya vienen de la otra charla anterior y sé que es mucho mucho tiempo sentado delante de una computadora en esos 10 minutos todas las preguntas que quieran hacer o charlar libremente no hay problema si por ahí quieren que le cuente los proyectos que vengo trabajando y demás en ese sentido puedo hablar libremente y libertamente y la gente que por ahí necesita ir al baño tomar un café o estirar un poco las piernas puede aprovechar esos minutos para poder después continuar con la charla voy cerrando esta primer parte de acá para mostrarle una diferencia entre iterativo e incremental fíjense en esta primera parte de acá hay gente que le gusta hacer las cosas de forma iterativa ¿qué significa? si yo tengo que hacer un auto como producto final primero digo bueno voy a construir primero las mejores ruedas después voy a construir el tren para poder agarrar el tren de estructura con las dos ruedas para poder montar la carrocería después monto la carrocería y por último hago el ensamblaje de todo lo que me falta y ya tengo mi auto armado versus a lo que es iterativo e incremental la gran diferencia acá está en que si yo le resuelvo o no el problema a mi cliente al que pone la plata con esto de acá el problema que yo detecté es que necesita movilidad con una patineta ¿le resuelvo el problema? y versus a caminar sí porque con una patineta yo puedo agarrar y puedo ir a una distancia más larga y no me canso tanto no transpiro tanto para llegar versus tener que ir caminando tener que ir corriendo ir a una patineta es mejor tal vez después sepa cuando lo llevo al mercado me doy cuenta que hay personas que nunca han usado una patineta y le tenga que ponerle un manubrio para que no se caigan después me doy cuenta que realmente las patinetas no quedan muy profesional y voy contra una bicicleta para que bueno supongamos que nadie sabe que existía la bicicleta y construyo una bicicleta para la gente pero después la gente se da cuenta de que igualmente está transpirando si son largas distancias entonces genero una moto y después cuando genero una moto me dicen pero cuando llueve nos mojamos no puedo llevar mucho equipamiento y no puedo no puedo agarrar y hacer cosas que me gustaría llevar a toda mi familia y ahí terminamos en el auto fíjense la diferencia entre los dos modelos ambos tienen cosas buenas y por ahí cosas que que van a depender mucho de la rama por donde venga para lo que son los proyectos de hackathon y lo que es start-ups tienen que ser iterativo incremental no importa si es la mejor solución no importa si es el auto pero que lo puedan usar que lo puedan usar rápido y que les sirva y que me pueda dar feedback acá me dieron el feedback de que me caigo acá me dieron el feedback de que no puedo andar en patineta porque realmente no soy un chico acá agarro y transpiro mucho acá no puedo agarrar y no puedo llevar grandes mucha gente y no puedo llevar equipaje ni nada del estilo entonces fíjense algo importante cada requisito debe completar una única interacción o sea ustedes tienen que detectar un problema y tratar de resolverlo siempre con finalidad en enfoque al cliente y tiene que ser entregado al cliente el cliente lo tiene que poder probar y tiene que ser con el mínimo esfuerzo necesario ¿por qué? porque si no lo que les va a suceder es que van a decir no mira yo si arranco tengo que arrancar con el auto entonces van a agarrar y van a decir bueno pero para arrancar con el auto necesito montar una empresa que es como la Ford y la Ford necesito 10 mil millones de dólares entonces bueno voy a buscar los inversores que me den 10 mil millones de dólares y bueno o sea Elon Musk existe existe Tesla existe los grandes proyectos pero aún ellos empezaron con algo con algo chico entonces para que no fracase su proyecto empiecen con algo con algo chico bueno no entendí la pregunta capaz que es de 0 a 1 de Ciel ah gracias me lo anoto después para revisarlo bueno sería la casi las 5 aprovechen los chicos que necesiten ir al baño a relajarse Peter no lo conozco después lo voy a buscar que no lo conozco y ahora bueno tomemos unos 10 minutos como para para que me digan o sea como ven la charla les interesa algo que quieran que vuelva a charlar quieren que les cuente un poco la experiencia de algún proyecto estamos estamos abiertos a escucharlos comentarles que pueden activar sus micrófonos para que puedan activar sus micrófonos y hacer las preguntas tenemos a Indira que está dando la mano ah genial hola a todos muchas gracias Mario por la exposición muy útil la verdad yo quería preguntar me escuchan ¿no? sí yo quería preguntar si de repente nos puedes dar una guía a veces si hay algún de repente tiempo máximo que deberíamos considerar para desarrollar el MVP porque de repente a veces se alarga mucho mucho tiempo no sé si si hay algún tiempo recomendado para eso ahí voy a responder a las dos tanto la tuya como la de Rocío todos ustedes conocen Windows ¿no? todos han usado Windows imagínense que cuando Bill Gates estuvo desarrollando el primero de todos allá el DOS en vez de desarrollar el DOS hubiera esperado a agarrar y a generar el Windows que tenemos ahora que no me acuerdo la versión que estamos pero creo que es la 10 ¿cuándo? ¿hasta cuándo? ustedes tienen que agarrar y tienen que dejar de pasar de un prototipo y llevarlo al MVP y es cuando ya ustedes puedan agarrar y puedan cobrar por su producto ¿se entiende? o sea cuando ustedes ya agarren y sepan que alguien le puede pagar por lo que ustedes le están presentando listo ahí ya pueden cortar ¿se entiende? acá como para que se entiende la gente que no lo conoce a Bill Gates Bill Gates cuando arrancó arrancó con el DOS que era línea de comando era lo que por ejemplo ahora le voy a mostrar en la pantalla esto es una consola que yo uso para trabajar por ejemplo era esto o sea con esto acá yo estoy conectado a un servidor remoto y acá puedo trabajar para mí esto de acá es alucinante pero para un usuario final ve esto y se quiere morir para mí esto me genera muchísimo valor y si yo lo tuviera que pagar lo pago porque me resuelve no tener que estar agarrando y estar levantando entornos súper pesados en el servidor remoto yo por ejemplo acá puedo ver el contenido de este archivo puedo modificarlo puedo trabajar con él y para mí eso ya me genera valor entonces cuando cortar cuando ustedes ya puedan agarrar y puedan detectar de que lo que genera alguien se lo va a comprar mientras tanto tienen que seguir agarrando y tienen que seguir evolucionándolo ahora llevemos el contexto de la jacatón la jacatón está puntualmente hecho para que ustedes agarren y simulen en muy corto tiempo lo que pasa en la vida real en la vida real capaz que te lleve un año dos años poder agarrar y entender el producto final que es el que vas a llevar al mercado en la jacatón dedicarle un tiempo prudencial porque tiene que quedar que todo el equipo entienda lo que van a desarrollar y además le sirva para que todos se sientan que pueden aportar en la parte de tiempo yo te diría si tienen por ejemplo dos semanas para desarrollarlo dale un 20% un 30% del total del tiempo que tienen disponible otro ejemplo de MVP versus prototipo bueno supónganse la parte vamos con Tesla la que es la que está más la que está más de boga ahora el MVP de ello es por ejemplo el Falcon el Falcon es un MVP ¿por qué? porque todavía no lo pueden comercializar totalmente porque saben que gente si lo ponen en el Falcon son los cohetes que van que van por la duda que no lo conozcan Falcon Tesla bueno este otro también este también otro MVP o sea los autos que este puntualmente estos cohetes son MVP todavía ¿por qué? porque todavía no lo puedo no lo puedo asegurar de que al momento que suban la gente no va a morir o sea que hay muchas cosas todavía que hay que que hay que verla pero ya la podéis utilizar cuando está todavía en el CAD o en la parte de modelado cuando están las personas discutiendo ahí está en la parte de prototipo ¿se entiende? por ejemplo le voy a compartir un un proyecto que que estamos agarrando que estamos viendo para para la parte del agro déjeme ver si estoy en mi cuenta si esta es una propuesta que estamos con unos amigos para una para una parte de un proyecto de un corral en esta parte de acá por ejemplo yo lo que estoy mostrándole es los tres elementos fundamentales que considero que que van a agarrar y y y tienen que desarrollarse una parte de un sistema de predicción y aprendizaje automático un sistema de captura de datos de IoT y un sistema de gestión para poder agarrar y para poder ser utilizado después de acá lo que voy haciendo esto en este caso lo describí porque era una propuesta pero en esta parte de acá así como está es un prototipo o sea estoy agarrando y estoy tratando de plasmar las ideas y estoy validándola contra un cliente no desarrollé nada del sistema de captura de datos no hice nada de IoT no hice nada de la parte de aprendizaje solamente agarré y estoy mostrando cómo trabajaría otro también que puede llegar a ser es por ejemplo perdón 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 menos que no me acuerdo que no me acuerdo el nombre de la solución Tä Ah, podría mostrarle otra herramienta también que es importante, así aprovecho también a mostrarle otra herramienta que me faltó mostrar, que es la draw.io, draw.io, esta herramienta está muy interesante porque te permite hacer gráficos que lo puedes compartirlo, también usa las cuentas de Google, puede ser este también, bueno este es otro proyecto también que estamos trabajando, bueno este puede llegar a ser también otra, fíjense que acá me está faltando datos de acá, esto es un modelo también de trabajo, ahí está, en este caso de acá estoy mostrando la idea, o sea si bien es a alto nivel se empieza a entender qué es lo que estoy tratando de ofrecer, de ofrecer, o sea en este caso una solución donde nosotros teníamos API de conexión, que por un lado entraba, se comunicaba contra el banco y después distribuía información en nuestra intranet, esa misma API también podía conectarse a otra entidad recaudadora y sumarizaba información dentro de la intranet, esta propuesta nosotros la agarramos, la presentamos a un cliente acá local y sin desarrollar nada, ya también nos validaron si realmente había alguna restricción contra los bancos para poder acceder, y después fuimos desarrollando pantallas y demás, pero la idea es empezar rápidamente a captar cuándo le sirve y cuándo no le sirve al cliente. Bueno, se cumplieron los 10 minutos, si no hay alguna pregunta continúo, no veo ninguna pregunta más, chicos si quieren, bien, 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 es muy importante esa pregunta, en el proceso de ver quién te la valida vas a encontrar a tu cliente, ¿Se entiende? Y cliente, acuérdate, es la parte, la persona que te lo paga, vos vas a agarrar y vas a encontrar dos cosas puntuales, suponete que vos agarrás y al momento de trabajar, decís, uy, voy a hacer una nueva tecnología para agarrar y para, suponete, limpiar las naves espaciales, o sea, quiero agarrar y quiero limpiar las naves espaciales, pero no tenés ningún conocido y no tenés nadie a quien venderle tu solución, entonces te conviene desarrollarla y si no sabés realmente si vas a tener un cliente que te lo compre, excepto que vayas a la NASA y por ahí lo convenza la NASA o a la gente de Tesla que te lo haga, y a su vez tampoco sabés si lo que vos estás ofreciendo, que ponerme fuera un trapeador para las naves espaciales, supongamos que queremos desarrollar eso, realmente tiene alguna limitación, o sea, el agua, o sea, en el espacio, puede limpiar o no puede limpiar, realmente va a haber alguien con cubetas en el espacio limpiando, el que te valía la idea es una persona experta en el negocio, pero más que nada tenés que buscar siempre a tu cliente, siempre a tu cliente. Si es en el caso del agro, vamos al ejemplo de vuelta acá del agro. Suponete que estamos, no sé si acá había algo, acá, estamos en la parte del agro. ¿Quién me valida realmente de que esto sirve? ¿Y el productor? O sea, si yo voy al productor y le digo, mirá, o sea, quiero agarrar, quiero poner IoT, queremos poner cosas en el tractor y queremos hacer todo esto, y el hombre te dice, pero yo siempre siembro soja nomás, y el campo yo ya sé que siempre tengo que sembrar tres soja y una de maíz para que se resnueven los minerales. O sea, no necesito tu solución, yo trabajo así. O sea, no hay mejor en lo que vos me hagas. Entonces ahí es donde vos, en la búsqueda de que validen si tu idea es buena o es mala, tenés que encontrar a tu cliente, y tenés que agarrar y tenés que ver si realmente al cliente le sirve o no le sirve. Si no le sirve al cliente, por más buena que esté tu idea, te van a decir, uy, qué bonito, qué bonito, sí, me gustaría tenerla, pero el validador final es, bueno, va a salir 10.000 pesos, ¿me lo comprás? Si la persona te dice, sí, listo, ya tenés un startup, ya tenés un negocio. Si la persona te dice, no, mirá, o sea, no te la compraría realmente, listo, todavía no tenés un startup, no tenés un negocio, no tenés una idea. Solamente tenés algo que te gusta vos, pero que no le sirve al cliente final. No sé si quedó, si es clara la respuesta, o por ahí o... Genial. Bueno. No, por favor. Vamos ahora a la parte de... Acá. ¿Cómo se dan cuenta cuando es prototipo y cuando es un MVP? Prototipo. Ustedes tienen que agarrar y con eso ir a conseguir un inversor. Simple y... O sea, la formal sería, son excelentes para tener la atención de las partes interesadas, es decir, a los clientes y demás, siguen para realizar la presentación de la idea y conseguir inversores iniciales para financiar un MVP. Entendose a usted acá, van con un PowerPoint, van con una presentación, van con todo esto, obviamente no pueden ir con... Ponen este idea así en papel, la agarran, la ponen en un documento, se arman un speech para poder agarrar y para poder ir a ofrecerla, pero la finalidad es tener un inversor. Una vez que ya tiene el inversor, que le puede financiar esta parte de acá, empieza con el MVP. Y el MVP es esto, obtener información de los usuarios. O sea, acuérdense en esta parte de acá, en este caso, o sea, que el cliente y el usuario son el mismo. Pero en cada paso, usted tiene que ir recabando información para ir mejorando su producto. Pero en el primer paso, ya le tiene que servir a la persona. Si no le sirve en el primer paso, no tiene cabida lo que están haciendo. Que son adaptadores temprano del producto. La principal diferencia radica en que el MVP entra dentro del proceso de desarrollo del producto. Bueno, ¿qué significa esto de acá? Cuando entra en el proceso de desarrollo del producto. El ciclo de vida de un producto tiene cuatro fases iniciales. O sea, le empezás a crearlo, las personas lo empiezan a usar, ya es un estándar en el mercado, y después empieza a morir el producto. Lo podríamos verlo con los CDs, por ejemplo, o también podríamos verlo con los teléfonos, los primeros teléfonos celulares que existieron en el mercado. Era innovadores, muy poca gente lo podía comprar porque era muy caro. En un momento dado ya empezaron a hacerse, a difundirse, y realmente hubo una parte de un auge. Todas las personas los tenían, pero después ya no lo empezaron a usar más porque yo me acuerdo de los Nokia 1100, que eran, lo que no saben los Nokia 1100, son los primeros teléfonos que existían. Son estos teléfonitos que yo creo que si se los doy ahora a mi sobrina para que juegue, nosotros nos divertíamos con la viborita, o sea, no creo que me acepten uno de estos teléfonos. Hoy por hoy, nadie que quiera un teléfono, ¿no? Pero bueno, pero ya entre en la parte del desarrollo del producto, ustedes ya lo van a agarrar, lo van a presentar, volvemos a la parte de los Max, o sea, que el cohete está, lo pueden ver, lo pueden realmente ver lo que está ahí, y ahora empieza la parte de mejora. En concreto, un prototipo es la base de lo que se convertirá en un producto mínimo ideal, en un AMP. Bien, esta parte de acá, la parte de prueba del concepto, esto de acá es muy importante. Dice, ¿se creará un AMP una vez que se haya comprobado la hipótesis mediante la creación de prototipos y hayan obtenido una prueba de concepto? Nosotros acá, escribimos varias ideas, en esta parte de acá. Escribimos varias ideas. Fuimos agarrando, fuimos tratando de organizarnos entre nosotros, qué es lo que queríamos hacer. Después acá, lo que hicimos fue empezar a discutir las ideas. Empezamos a decir, bueno, qué es lo que necesitaríamos, cómo lo veríamos con el cliente, cómo lo imaginamos que esto ya lo llevaríamos a la práctica. Una vez que esto ya está definido, ustedes lo van a dar y lo van a llevar a un MVP en algo que realmente lo pueda ser usado por el cliente y ahí va a estar la prueba del concepto. realmente, la prueba del concepto más grande es si el cliente lo paga o no lo paga. O sea, si no lo paga, ya está, ya tiene invalidado que realmente, tal vez le guste, pero al cliente no lo pagaría. idealmente, creará la versión mínima de su producto y compartirá la mayor cantidad de personas posible. no tengas miedo en compartir lo que hagan porque no puede este punto de acá cuando estoy viviendo la parte de estación meteorológica. Capaz que gastamos dos años de nuestras vidas y después alguien nos dice no, pero fíjate que esto te lo brinda gratis la estación meteorológica y te voy a decir uuuh, pero ¿cómo lees? no me di. Se entiende. Entonces, el tema de compartir lo que ustedes están haciendo con otro emprendedor o con otra gente es muy importante para trabajarlo. Y un concepto importante. todo emprendedor cuando arranca cree que la idea es lo más importante. Y acá vuelvo al ejemplo de la torta. O sea, yo tengo la idea de que la torta mía va a ser distribuida por un dron y que al momento de aterrizar va a tener luces de colores. Esa es mi idea versus la concreción de que hay una persona que viene que me trae un bizcochuelo que tiene una velita arriba. ¿Por cuál de las dos uno pagaría? Uno pagaría por el bizcochuelo que tiene una velita. Aunque no es la mejor o vos lo podés comerlo o lo podés tenerlo. En el mundo de los negocios las ideas valen un dólar. Las personas que te concretan una idea y la llevan adelante y me agarran y me tiran un producto a esas personas valen un millón de dólares. Las personas que solamente tienen una idea y que no la desarrollan nunca valen un dólar. ¿Se entiende? Y esto quiero sin espero no ofenderse susceptibilidad ni nada por el estilo. Pero por ejemplo ahora en el agro si ustedes me dicen le podría tirar 20 ideas y no por eso ustedes me van a pagar 20 millones de dólares. ¿Se entiende? Versus que si yo le puedo hoy por ejemplo mostrar la implementación de que sacando una foto puedo saber si necesita hierro o no necesita hierro a la planta ustedes si son agricultores o productores me lo pagarían a la solución. ¿Se entiende? O sea concretar es lo importante. Compartan y debatan las soluciones. Por eso es importante esta etapa de prototipado donde ustedes puedan mostrar la idea rápido a una persona y que le pueda dar feedback rápido de lo que están haciendo. Y si falla todo esto vuelen de vuelta al tablero principal y buscan otra idea y la vuelven a desarrollar. Mirá si yo te digo y esto de acá es algo que a uno le cuesta mucho entender decime tu idea suponete acá no hay problema porque estamos en una parte protegida suponete tu idea decímela así a grande a grande rasgo ¿qué es lo que te gustaría hacer a vos con o inventemos una suponete inventemos que queremos agarrar y queremos desarrollar un cohete que lleve de acá a la luna te digo los problemas que empezás a obtener primero necesitas encontrar el equipo que crea en tu idea después necesitas encontrar a la gente que te agarre y te invierte en tu idea después necesitas encontrar la motivación necesaria para que cuando todo te vaya mal vos agarres y lo llevas adelante al proyecto después vas a agarrar y vas a tener que una vez que lo tengas al proyecto desarrollado toda la parte comercialización y cuando una vez que la comercialización esté resuelta que tu empresa esté formada y demás vas a tener el problema inflacionario vas a tener el problema de impuesto vas a tener el problema de que las personas se te van a ir porque van a tener mejores mejores ofertas de trabajo es decir la primer parte la primer parte aún es lo único que tiene en este momento y es como que es todo lo que tiene pero después vos te das cuenta que llevarlo adelante todo eso hasta que suceda es un gran esfuerzo y te lo pongo desde otro punto de vista porque uno dice bueno está bien pero suponete que venga Google y que eso tiene millones de dólares y lo pueden agarrar pueden poner todos los ingenieros que quieran y pueden agarrar y pueden poner todo su potencial en hacer el producto está bien pero Google tiene solamente un foco y se encarga de hacer eso no van a estar probando 20.000 cosas por 20.000 lugares porque todo llevaría muchísima plata y se fundiría entonces si hay una realidad que cuando un nicho de mercado es atacado por un producto innovador empiezan a venir adaptadores tardíos y personas que empiezan a copiarlo por ejemplo los celulares como la parte de Samsung que empezó a copiar todas las funcionalidades del iPhone pero aún así iPhone no se fundió ¿por qué? porque generó lo que es el core business o sea generó lo importante del negocio y lo importante del negocio es generar alianza tanto con los proveedores como con los clientes vos a tu cliente es lo mismo que un enamorado que una novia o un novio que vos tenés o sea al momento que vos no le prestaste más atención se va a ir con otra persona entonces hay muchas cosas en el medio que te van a suceder y que no solamente es tener la idea y el MDP funcionando sino que realmente es todo un proceso muy complicado y muy engorroso que una idea se transforme en un negocio y que el negocio después se transforme en una empresa rentable y que después de una empresa rentable sea una empresa que crezca y que se mantenga en el tiempo no sé por ahí si lo pude responder a la pregunta se me escucha ¿no? sí, claro se te escucha bien el tema de patentes es un tema diferente porque ahí vos lo que estás definiendo es un proceso que en ese caso fíjate que tu core business tu producto estrella es algo que vos vas a desarrollar una nueva tecnología esa nueva tecnología primero vos la tenés que agarrar y la tenés que justificar porque es nueva la tecnología para poder protegerla ¿se entiende? pero es diferente a que yo te diga a vos y esta parte quiero que se entienda bien voy a desarrollar un dispositivo que al momento de acercarme cerca de la planta me diga si está triste o está alegre eso es lo que vos me dirías en un MVP o me mostraría cómo agarra y cómo funciona diciendo bueno voy a poner tu aparatito voy a poner el celular cerca de la planta y me va a decir si la planta está triste o está alegre como vos lo estás haciendo adentro eso vos lo podés patentarlo porque es un software que vos podés desarrollarlo si es que ya no está desarrollado o si ya no está hecho pero el MVP es algo que vos me vas a mostrar cómo funciona ¿se entiende? o sea son cosas son cosas diferentes yo en el MVP por ejemplo yo por más que te muestre el auto y que el auto funciona si vos no sos ingeniera y no tenés los planes y las especificaciones no lo vas a poder llevar adelante no me vas a poder construir un auto igual que que es Ferrari o de la Coca-Cola ponele con la fórmula de la Coca-Cola que es la más más conocida también bien avanzo avanzo bien recomendaciones y herramientas vamos supongamos que aún con los charlados ustedes me dicen está bien entiendo pero yo soy una persona que me gusta aprender y me gusta tener herramientas y me gusta agarrarlo y llevarlo en algo más que un papel porque siento que a nivel de un cliente si le llevo realmente esto en un prototipo o en un sketchpad o en este tipo de herramientas es como se mueve la industria y la industria necesita este tipo de presentación genial bueno ahí fíjense algo algo muy importante es ustedes van a empezar con hipótesis y lo que tienen que llevar siempre es al modelo construir medir aprender esto de acá lo tienen que tener siempre presente cosas que ustedes tendrían que buscar esto de acá traten de bueno que sea visual o sea esto de acá por más que lo hicimos hace más de 20 minutos si ustedes lo ven van a recordar qué significaba en parte y la van a poder transmitirlo si lo pueden tocar o sea llevarlo a algo algo más palpable algo que que se pueda llegar a por ejemplo una aplicación que la pueden agarrar y la puedan tener más allá de que no funcione muchísimo mejor al momento de poder llevarlo pero de vuelta eso ya para personas con muchísima más experiencia si tienen que tener las funcionalidades básicas es decir vayan a la necesidad no vayan a a todo lo que la gente le gustaría porque realmente no llegaría nunca a hacer nada o sea suponete recuerden que los primeros autos los primeros autos no tenían techo alguno ni tenían aire acondicionado y hoy si yo quiero agarrar y quiero hacer comprar un auto lo primero que voy a necesitar es airbag y que tenga ABS y que tenga aire acondicionado otra cosa mantener la mente abierta a comentarios y nuevas ideas o sea uno tiene que aprender a escuchar las críticas y no tratar de justificar el por qué la otra persona no entiende mi producto porque si yo continuamente estoy diciendo ah porque ellos no entienden mi producto porque ellos realmente no ven las cosas significa que si yo tengo que agarrar explicarle a otra persona cuál es el beneficio que va a obtener de esto de acá y no lo capta rápidamente no lo veo poder vender entonces traten de escuchar a ver qué es lo que ellos realmente necesitan acá les doy un ejemplo había una industria en China había un área que es muy rural y ellos estaban fabricando era una empresa que fabricaba lavarropa y tenían una política de que si lavarropa se rompía dentro de los tres meses la garantía te lo reemplazaban con otros sin problema y pasaba que había una región puntual que era muy rural que le devolvían muchísimo lavarropa le devolvían un montón de lavarropa y realmente lo que quisieron hacer es aplicando lo que es el método de Toyota y dijeron bueno a ver vamos a ver qué pasa fueron a ver allá y cuando fueron a ver allá ¿qué sucedió? y esta de acá es un poco aniquilótica y un poco de risa la gente como era el área rural utilizaba el lavarropa para lavar papas entonces ¿qué sucedía? lo que sucedía era que agarraban y se le tapaban los ductos y se rompían rápidamente el lavarropa y acá viene la parte que a mí me enseñó mucho que yo dije ah pero cómo no sale el lavarropa para lavar papas o sea qué usuario que no entiende el producto y el enfoque que tomaron la empresa fue hacer los lavarropas más robustos para que puedan lavar papas ahí me di cuenta de que yo creyendo de que el usuario era el equivocado me iba a suceder que yo no iba a vender y que no iba a poder agarrar y no iba a poder por mi práctica devolver iba a incurrir un costo muy alto al entender realmente cuál fue la necesidad y cuál fue el uso y al adaptarlo escuché la crítica del cliente y lo podés agarrar y podés vender más entonces no estén cerrados a los comentarios no crean que el cliente no sabe usarlo o no lo entiende abranlo y muéstrenle algo para que le den el feedback rápido no te enamores de tu idea inicial porque puede llegar a ser lo que vimos acá puede llegar a ser que al tipo no le interese los dispositivos IoT y no le interese tampoco ni siquiera el informe final sino que ellos trabajan haciendo rotación soja 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 maíz soja 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 maíz o trigo o sorgo porque por ahí para la gente que no lo sepa cuando vos sembras un cultivo el cultivo consume determinados minerales y aporta otros minerales ¿se entiende? entonces la rotación es soja 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 por ejemplo maíz o sorgo entonces cuando el campo ya queda con deficiencia de un tipo de mineral se planta otro que es menos rentable pero que le aportan los nutrientes para poder volver a sembrar soja entonces no te enamores de tu idea inicial ponela continuamente en esto de acá construir medir y aprender ponelo en este ciclo que el cliente realmente te diga si le sirve o no le sirve que sea general no te vayas a los detalles o sea si estoy en esta parte de acá que yo te puedo decir bueno mirá va a haber un API de conexión que se va a conectar al banco que esto de acá nos va a alimentar la intranet y con esta información nosotros vamos a poder agarrar y generar el informe no está toda la especificación de lo que hace pero si vos le podés explicar y el cliente entiende la idea general también es muy útil para transmitirlo y de vuelta nos va a dar el tema de medir y aprender mostrarlo rápidamente no esperes a que la bicicleta que construya el auto con la patineta tal vez ya es suficiente interactúa con los clientes eso es muy importante el prototipo lo más barato posible o sea bueno la parte creatividad media aprende este documento después va a estar disponible así que por ahí lo van a poder tener supongamos que volvemos al punto anterior que ustedes necesitan algo más entre comillas profesional que no es esencial para el negocio pero si es esencial para el momento de mostrarlo como si fuera algo de marketing o algo que le va a dar presencia bueno tienen estos tipos de prototipos tienen el boceto el storyboard que esto creo que ya lo estuvieron viendo prototipos papel maqueta maqueta digital hacer videos generar escenarios de aprendizaje generar prototipos de software y demás las herramientas acá van a poder agarrar y están los links como para que la puedan mirarla mayormente los enlaces que puse también están explicados con algún tipo de ejemplo son muchísimas las herramientas o sea la puse todas juntas como para que ustedes puedan accederlo y puedan leerlo si es el caso que lo necesitan yo les recomiendo que vayan por la parte inicial tienen muy poco tiempo para hacer todo esto así que enfóquense en encontrar la solución al problema y no tanto en este tipo de herramientas en algún momento se va a cargar acá le van a dar ejemplos de diferentes tipos acá también le di un listado de diferentes software como para que utilicen el balsamic este acá es interesante para verlo o sea cosas que tiene interesante el balsamic es por ahí cuando quieran agarrar y hacer algún algún tipo de muestra ya le da por ejemplo no hay acá un ejemplo pero le da las pantallas prearmadas entonces te hacen drag and drop y pueden hacer algún 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 flujo esto es la parte de de wireframe a ver bueno a ver quiero no hay ninguna imagen lástima para para mostrarle entonces si no tengo que aquí por ejemplo este es un es un modelo donde hay una pantalla todos estos componentes también ya están para que ustedes hagan un drag and drop y van armando las pantallas de como de como sería es bueno esa esa parte de ahí pero igualmente ustedes para la parte inicial pueden hacer el flujo acá como en papel obviamente no como recién hice yo sino un poquito más elaborado pongan por ejemplo acá digan bueno esto va a ser la pantalla voy a tratar de hacerlo lo mejor posible acá dice el login acá viene una caja de login acá viene el password acá viene la parte de password y acá viene un botón ingresar y de acá me muevo si está boca me muevo a la pantalla y si está con un error muestro un mensaje de error esto también sería valio para aprenderlo el otro es un poquito más como para para si hay que impactar a un cliente y demás recomendaciones esta acá la había preparado para la otra para la otra hackathon pero no sé si han cambiado esta parte de acá pero lo lo retomo fíjense las condiciones que tenía el proyecto anterior eventualmente se basaba en creatividad y originalidad en aplicabilidad calidad del prototipo y tecnología fíjense que realmente en este momento ustedes no tienen un cliente que pague en este momento su cliente es de SRP de SRP considera de valor estos puntos entonces ustedes lo que tienen que agarrar tienen que ver cómo pueden agarrar a estos puntos cubrirlos vuelvo a recalcar la comunicación del equipo los proyectos alcanzan por malos entendidos imagínense que son dos equipos uno que está buscando información legal y otro que está haciendo una especificación o está haciendo una maquetación o un prototipo en balsámico o lo que fuera de su proyecto y el equipo de legales me dice ya al primer día me dijo que no puedo hacer el proyecto este de acá de comunicación con los tractores porque los fabricantes de tractores prohíben insertar un nuevo dispositivo en los tractores y el equipo de desarrollo está desarrollando ya los prototipos para poder mostrar un ejemplo o una demo o un MVP de esa integración eso de ahí mata al equipo mata mata el proyecto la comunicación es clave y este tipo de herramientas así es fundamental para poder tener una buena comunicación y que no haya mal entendido fecha quiénes fueron los que estuvieron en la reunión y qué acordaron es importante como para que no haya retraso en lo que vayan generando el tema de recursos entiendan y rápidamente aprendan quién puede hacer qué cosa si soy ingeniero en sistemas yo ya sé que mi fuerte es agarrar y desarrollar un sistema o hacer un prototipo si tengo por ejemplo alguien de agronomía un ingeniero agrónomo sé que él tiene que agarrar y tiene que responderme todas las preguntas que tengan que ver con factibilidad técnica de la de la solución aprendan a saber cuánto de recursos tienen por cada uno de esas de esas áreas supónganse si usted quiere hacer un prototipo que tenga 500 pantallas pero el ingeniero en el sistema solamente puede tener dos horas para trabajar en este en este prototipo o en este MVP él no van a llegar y se van a frustrar y por otro lado si la gente que está encargada de legales o la gente que está encargada de de validar el negocio que fue un ingeniero agrónomo no tiene mucho tiempo tampoco lo sobrecargan con muchas con muchas preguntas y demás en la parte de recursos cómo cómo balancearlo y cómo plazos de entrega y disponibilidad del equipo es fundamental porque si lo que le va a pasar es que van a llegar al cumpleaños y no van a tener la torta por último pragmatismo y simplicidad mantengan el proceso lo más simple posible no vayan a algo tan elaborado como un trelo no vayan a algo tan elaborado como un como un camba si con este formulario de seguimiento es suficiente que todos lo entiendan listo vayan por esto lo importante es la torta que van a entregar y no es importante toda la documentación que van a generar bueno en este caso el prototipo o el o el mvp que vayan a entregar el cliente es el rey qué significa esto de acá si yo no encuentro alguien que pague no tengo producto y si yo no escucho lo que el cliente estaría necesita para poder agarrar y para poder pagar o sea cuál es el problema que yo lo estoy resolviendo no tengo tampoco un negocio no tengo producto entonces enfoca en el cliente y ver qué es lo que necesita bueno ya más o menos creo que estamos en el horario ahí Alfredo creo que la idea era tener unos minutos para charlar y para para abrir a si necesitan bueno ver nuevamente alguna que le comente aquellos proyectos que yo ando adelante o o si me comentan un poco cómo vienen hasta ahora el equipo y si necesitan alguna guía para 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 su proyecto si si necesitan algo más más puntual estoy abierto a todo tipo de 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 preguntas efectivamente podemos hacer alguna ronda de preguntas también para profundizar algunos puntos a quedar pendientes o para recurrir a algún tipo de ayuda o de herramienta que nos pueda brindar en este caso Mario entonces bueno cinco minutos para esto vale mientras escriben las preguntas yo quería un poco recapitular y es que entonces lo más importante es que vayamos a pensar en aquello que podamos entregar y que esto se pueda validar a que estar pensando tanto en en detenernos en armar herramientas en en sujetar cosas y más aún cuando se trata de espacios tan cortos de co-creación como una hackathon que hay poquísimos días poquísimas horas pero y ahí pensando un poquito más allá es decir al final de la hackathon van a ver prototipos que de alguna manera han llegado a un punto funcional o algunos no están en camino algunos serán ganadores otros serán reconocidos por algunos aspectos pero de allí en adelante estas personas que han formado este equipo pueden decidir si si gustaría avanzar con esos proyectos y en ese sentido me gustaría que nos des algunos comentarios porque sé de algunas veces en las que algunos prototipos algunos equipos no ganan una hackathon o un concurso pero sin embargo a posterior desarrollan con el feedback que les dieron y les va mucho mejor claro ahí tengo que arrancar con con algo con una anécdota también que me la que me la contaron esto en el 2011 cuando estaba empezando con toda la parte de Agile de Agile vamos a decirlo que suena más bonito viste en inglés me dijeron estaban dos animales que querían poner una gallina y un chancho un cerdito y el chanchito le preguntó a la gallina y que vamos a servir de comer y la gallina le dijo huevos y jamón tocino entonces en ese momento yo me quedé pensando y digo wow entendí lo que me quiere decir el grado de compromiso que las personas van a tener contra el proyecto o sea hay personas que van a ser gallinas que van a agarrar van a dar un huevo pero realmente no van a poner porque tienen otra actividad principal no van a poner el alma y la vida en el proyecto pero hay otras personas que se la van a jugar por entero se van a cortar una pierna literalmente para poder ofrecer jamón en voz del proyecto ese punto para mí es el esencial para entender si realmente hay equipo o no hay equipo no no quiero avanzar en los próximos sugerencias o por ahí cosas que le pueda transmitir sin que se entienda primero ese punto principal porque si hay una sola persona que va a tirar de todo el proyecto que el resto del equipo sea sincero y le diga bueno mira yo quiero con esto aprender pero no realmente no quiero hacer plata o para mí esto de acá es un experimento y realmente no no creo que lo pueda llegar a desarrollarlo porque yo ya tengo un trabajo estable y demás sean muy sinceros al momento de encarar ese primer paso y entiendan de que es un proceso complicado y arduo o sea si fuera fácil todos tendrían empresa todos serían emprendedores y todos podrían agarrar y podrían tener ser millonarios vamos a ponerlo en un término un poquito más mundano y la realidad está en que la tasa de éxito de emprendimiento es muy baja porque tiene un montón de cosas que hay que resolver entre una de ellas es la parte la parte económica una vez pasado todo eso una vez pasado todos esos todos esos problemas y cuando el equipo realmente entienda entienda qué es lo que están dispuestos a hacer más allá de los resultados eso de ahí dentro de la empresa se llama la visión y se lo traduzco de una forma muy simple suponete que yo te agarro y te digo tu tarea es agarrar y poner un ladrillo detrás del otro utilizando una mezcla de mortero que al final le cuenta hacer un trabajo de viñilería y te digo ese es tu trabajo versus que yo te diga necesito que levantes esta pared porque esta pared va a ser una catedral lo que cambia en un punto y en el otro es entender qué es lo que estoy construyendo qué es lo que yo estoy involucrado qué es realmente lo que yo estoy dispuesto a sacrificar de mí para en pos de hacer algo trascendente a mí ese es el punto donde ustedes tienen que agarrar y tienen que decidir si realmente esto pasa o no pasa a una parte de una empresa o lo continúan y después cuando lo continúan entiendan todas esas problemáticas que recién le dije la única forma de crecer es teniendo una comunidad muy fuerte teniendo gente que lo ayude acá por ejemplo en DSRP el año pasado cuando hicimos había un montón de mentores que le podían ayudar y entiendan algo fundamental no hace falta ganar el ajacato como dijo bien alfredo entiendan de que estos ecosistemas tienen algo fundamental que son las charlas de café la charla de café y yo le voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto a mí me ha pasado que yo he estado años tratando de agarrar y de conseguir algo que hay veces que con gente que tiene más de 10 años que yo o por ahí ya tiene más experiencia que yo me siento con ello y le digo mira yo quiero hacer esto y él me dice pero vos pensaste en esto pensaste en este otro problema te diste cuenta que por ejemplo acá vas a tener un problema de legal y yo digo mira vos o sea esta persona tomando un café en 10 minutos me resolvió un año de trabajo mío entonces eso es lo que yo le recomendaría a los equipos que están desarrollando todas estas hackatones que tienen la experiencia de personas que estudiando los currículos realmente tiene más de 10 años cada una de experiencia en su área le han pasado por un montón de problemas aprovechenlo aprovechenlo en preguntarle aprovechen en decir esta es mi idea quiero ir por este lado y escuchen mucho el feedback que ellos le puedan dar y el ganar es solamente una parte realmente lo que tienen que ver si la pasión para que esto se concrete para que esto se lleve a la realidad es lo que a ustedes los motiva si es así es cuestión de tiempo el resto eso es muchísimas gracias Mario con esto este punto estamos ya cerrando la charla que nos trajiste hoy la de prototipado y mockups te agradecemos mucho por el tiempo que nos has brindado por esos conocimientos de acuerdo a la experiencia que has tenido en todo este tiempo recorrido ha sido creo que muy valioso y sobre todo estos ejemplos que nos has traído para compartir claro ahí lo que quise transmitirle no es solamente porque si yo le he hablado de prototipado y MVP realmente era mostrarles todas las herramientas cómo se usan y cómo hacer un mockup pero este proceso de aprendizaje que ustedes van a hacer es una simulación de la vida real entonces lo que quería transmitirles es que cuando ustedes arranquen a hacer algo a hacer un prototipo entiendan que la finalidad esto de acá es generar algo de valor al cliente si sale en papel pero un cliente a ustedes le paga ya está listo es lo mejor que han podido hacer bueno eso es Mario hay una una última pregunta de Rocío ya cuando ya la cerramos ¿te parece? bien mientras ya le dicen bien es el tiempo Agile nació dentro de lo que es la parte de programación y vino de la mano de Toyota o sea nosotros en el mundo de desarrollo de software hay dos metodologías que son bien claras la parte de desarrollo en cascada que es hacer un paso detrás del otro en donde para que se entienda mira nosotros cuando antes encarábamos un proyecto le decimos bueno mira vos que necesitas un sistema de facturación bueno voy a estar cinco meses viendo a ver cómo es tu proceso de facturación después de esos cinco meses voy a pasar tres meses viendo qué tecnología voy a utilizar para poder hacer tu sistema después lo voy a programar a eso en un sistema que me van a llevar ocho meses más y después te voy a agarrar y te voy a dar el producto porque es lo que vos necesitas y ahí recién lo vas a ver o sea que dentro de un año y medio recién vas a ver mi producto pagame ahora eso eso era la cascada Agile lo que te dice es mira vos no sabés lo que querés realmente o sea porque vos vos sos como un enfermo vos sos una persona que sabe qué es lo que le duele pero no me va a poder decir a mí cuál es su problema porque en ese caso yo soy el doctor que tengo que empezar ahora a averiguar cuál es tu problema suponete que vos me decís mira me duele vamos a suponer que me duele una pierna supongamos que ese es tu problema el doctor tiene un proceso de descubrimiento ahora lo primero que te va a decir es bueno tenés algún tipo de antecedente familiar de problema bla 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 te va a hacer hacer placa te va a hacer hacer radiografía te va a agarrar te va a hacer hacer un par de análisis pero fíjate que es un proceso de descubrimiento donde el doctor el profesional va tratando de entender qué es lo que te pasa vos solamente podés decir me duele la pierna el cliente lo único que puede decir es estoy perdiendo plata porque mi negocio es lento suponete o porque los pedidos no se están procesando en un tiempo adecuado pero no te puede decir puntualmente qué tiene que cambiar para poder agarrar y para poder el problema esa es tu tarea Agile lo que hizo fue la parte iterativa incremental muy bien es decir bueno a ver a vos te duele la pierna veamos de hacer el primer análisis y veamos de ver si te lo puedo solucionar aunque sea con una muleta te pongo una muleta como para que vos no muevas el pie mientras yo voy descubriendo a ver qué es lo que tenés eso es Agile o sea tratar de a corto plazo darte algo para que vos puedas agarrar a entender si eso te lo soluciona o no te lo soluciona el problema design thinking por otro lado viene por el otro lado o sea ya es tu proceso de desarrollo Agile está mucho más relacionado a la parte de desarrollo de software qué es lo que sucede con todo esto o sea los problemas requieren una solución y solución no es de software sino que es una mezcla de varias cosas incluida la cultura de la empresa ahí es donde el proceso es mucho más integral donde vos tenés que agarrar encontrar una solución pero una solución que puede abarcar ¿no es cierto? un desarrollo que vos puedas agarrar y hacer utilizando la metodología Agile y que sea una parte de la solución un sistema de software o lo que fuera ejemplo práctico acá en Argentina quisieron implementar el sistema SAP el sistema SAP es un sistema desarrollado por los alemanes que cuesta carísimo implementarlo lo implementaron acá en las grandes empresas en Argentina pero no funcionaba entonces agarraron y vinieron a ver qué estaba sucediendo y el problema estaba en que los sistemas de inventario nunca se actualizaban y le preguntaron pero por qué no se actualizan los sistemas de inventario y era porque había una contabilidad paralela o sea había una contabilidad que no era la que se presentaba a la FIP que es la entidad recaudadora acá del gobierno sino que no hacían la baja de material para no tener que agarrar y pagar impuestos al Estado entonces vos fíjate que ahí no es un problema de la solución del software sino es un problema cultural de cómo trabaja la empresa entonces la parte de Design Thinking abarca un poco más que la parte de Agile se entiende trata de seguir ese mismo proceso de descubrimiento de tratar de ir buscándolo pero está enfocado más a una solución que puede tener involucrado software pero bueno en esta área por ejemplo también podemos tener después IoT podría llegar a tener un cambio de proceso en la empresa y demás bueno chicos cualquier consulta que tengan yo no tengo una disposición libre para responder pero si por ahí me la acercan contando con Alfredo como con los demás chicos no hay problema de responderlo si en algún momento me dicen mira Mario me gustaría que charles con nosotros porque me gustaría ver que estamos haciendo esto y demás estoy atento cuando dar un paso atrás en un proyecto que tenemos cuando vos te sientas que al momento de tener que levantarte no tenés ánimo o sea porque ahí puede ser que el proyecto te enamore puede ser que realmente vos sepas que eso va a dar plata y acá te digo una experiencia personal hay una diferencia grande entre alquilar tu cuerpo ocho horas por día que eso nosotros llamamos trabajo que al encarar una empresa y algo que no apasiona se entiende o sea vos podés alquilar tu cuerpo y podés agarrar y alquilar tu tiempo pero eso no si no te motiva tal vez tengas que pensar realmente por qué estás en ese lugar hay veces que tenés que estar porque tenés que pagar la renta tenés que pagar al alquiler tenés que pagar cosas pero si vos detectás que el proyecto ya no te motiva tenés que tomar acción para ver a ver qué qué hacer bueno eso es sí ahí lo comparto al linkedin no hay ningún tipo de problema perfecto mientras Mario nos va compartiendo su linkedin ahí recordamos que vamos a hacerles pasarles por acá por el chat el link de la encuesta para que podamos dar feedback sobre estos espacios agradecemos mucho a Mario por el haber compartido con nosotros el habernos inspirado y y trabajado todo este taller vamos a dejar de grabar en ese momento que cerramos esta parte de las charlas de los talleres y luego vamos a pasar a una siguiente fase de la agenda que es tiene que ver con más sobre la parte general de la hackathon y algunas indicaciones muchas gracias Mario muchas gracias a todos por haber estado atentos a este espacio a Aurelie también bien Gabriela me confirma si estás por aquí ya Mario nos ha dejado su linkedin en el chat para que podamos seguirlo y agregarlo y también poder hacerle consultas directamente por ahí muchas gracias Mario bien chicos bueno un placer ustedes ya dieron un paso importante que hay mucha gente que no lo da en su vida hay mucha gente que muchas veces dice sí porque yo quiero agarrar y quiero cambiar y quiero hacer algo pero ni siquiera se agarran y se animan a ir a unas cacatón ustedes ya dieron un paso muy importante así que adelante y la única persona que realmente qué sé yo no me gustaría convertir es en aquella persona que no intentó algo o sea así que por más que sea ya que fracasen sepan que es una lesión aprendida que es algo que ustedes después lo van a poder tomar con una experiencia y el próximo proyecto lo van a hacer mejor así que adelante buenísimo muchas gracias Mario bien perfecto ya estoy acá Alfredo gracias perfecto adelante Gabriela gracias